En la entidad del estado tenemos dos comprobados por laboratorio este año y uno el año pasado. Los tres, los dos de este año son importados, uno en Culiacán y otro en Mazatlán, y tenemos un sospechoso clínico, no comprobado por laboratorio en Mazatlán. Insisto mucho en sospechoso porque tiene una sintomatología muy, casi se dio que salió positivo. Ya con el primero que salió y viendo la sintomatología, ya te queda muy grabado el cuadro clínico. ¿Y de dónde viene la procedencia? Este señor es de Ahome, este paciente vive en Ahome, llegó aquí porque aquí está el hospital, y llegó aquí a Mazatlán y aquí está en este momento. Y no está internado porque normalmente no se internan los pacientes, o sea no es necesario que te internes. Ahora la ventaja aquí es que sí puedes manejar medicamentos para el dolor y la inflamación, los aines, lo que no se usa en el dengue. Entonces en este paciente estamos en reserva porque se le tomó la muestra para los dos, porque como nos bajó las plaquetas no podemos manejar medicamentos antiinflamatorios, sino que paracetamol nada más porque bajó las plaquetas, pensamos que tiene las dos infecciones.